Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube Hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas porque nunca lo he hecho la verdad para youtube Siempre lo hago todos los domingos en mi instagram así que si queréis saber que preguntas me hacéis y que respondo Pues tenéis aquí mi instagram por debajo que todos los domingos hago una sección de preguntas y respuestas Donde me podéis preguntar cualquier cosa y si tenéis suerte os la respondo ¿vale? Porque tengo muchas preguntas y bueno pues no me da la vida para contestar a todas Así que el domingo pasado, hoy estamos a lunes, ayer lo subí pero dije que lo iba a grabar para youtube Así que aquí lo tenéis, así veis como respondo las preguntas un poquito más extensas Y puedo tratar las preguntas que más recibo y las más interesantes Así que quédate para conocer las preguntas que más me hacéis y seguramente te ayude alguna de estas respuestas Así que quédate en el vídeo a ver si respondo alguna de tus dudas Pues empezamos con la primera pregunta, las tengo aquí de mi instagram Nos dice alexfl.97 para aprender habilidades y ganar fuerza solo calistenia o calistenia y gimnasio Vale esto me lo decís mucho y voy a derivarlo a una pregunta más genérica Y es calistenia o gimnasio porque me preguntáis muchos de oye Isma que hago calistenia o gimnasio Tenemos aquí a Fernando como si no estuviese ¿vale? Solo va a estar aquí como apoyo emocional Entonces mi respuesta a esa pregunta tan popular que me hacéis siempre calistenia o gimnasio es Que hagas lo que más te guste Es decir, si te gusta la calistenia, practica calistenia Si te gusta ir al gimnasio, ves al gimnasio y me dirás Isma, ¿cómo sé que me gusta más? Pues básicamente eso no te puede ayudar yo Eso tienes que descubrirlo tú Prueba ambas, prueba ambas disciplinas Prueba el gimnasio, prueba la calistenia ¿Te gustan ambas? Pues mezcla ambas Solo que tienes que saber mezclarlas Lo único que tienes que priorizar Una Porque es imposible mejorar en ambas a la vez Entonces si te gusta más la calistenia Pues prioriza la calistenia Proponte objetivos dentro de la calistenia Y complementalo con el gimnasio Si te gusta más el gimnasio Proponte objetivos para el gimnasio Para mejorar en el gimnasio Complementalo con ejercicios de calistenia La tuya por si acaso Si quieres aprender cómo combinar ambas Pues escríbeme en Instagram Que yo me dedico a eso A ayudaros y a enseñaros cómo se hace Así que nada Esa es mi respuesta Calistenia o gimnasio Haz lo que más te guste Si te gustan ambas, combínalas Solo que tienes que priorizar una Vale, siguiente pregunta Nos la hace Asensio David David Asensio La rutina de fuerza Pocas repeticiones y muchas series ¿No? Confírmame please No lo tiene muy claro Te voy a confirmar A ti y a todos los que estéis viendo este vídeo ¿Vale? Para ganar fuerza Pocas repeticiones En torno a una y seis repeticiones Mucho descanso Y las series da igual Pocas o muchas Depende Las series totales De toda la sesión de entrenamiento Más o menos Entre 10-12 series efectivas Es lo más óptimo No hagas más Porque si no Sobre entrenas Y te puedes lesionar Y no vas a mejorar igual de rápido Que si haces menos ¿Vale? Entonces entre 8-12 series efectivas 10-12 Es lo mejor para mejorar Y para ganar fuerza Pocas repeticiones En torno a una Y seis repeticiones Descansos largos No tengáis miedo en descansar Mucho Porque va a ser mucho mejor Para recuperaros Entre serie y serie Porque si no Vuestro nivel a lo largo del entrenamiento Va a disminuir Y no queremos eso ¿Vale? Entonces descansamos Tres minutos Yo en mi caso ¿Qué descanso? Mínimo tres Y máximo Pues lo que me salga Lo que me salga De la punta del pelo Cinco minutos incluso ¿Eh? Vale ¿Ejercicios para la cara O la tula? No sé Pero eso pasa rutina Cuando lo encuentres ¿Vale? Tírame al DM Nos dice otra vez Little Angel Las jaladitas de ganso Daña en el entrenamiento Esto Te puede sonar a chiste Pero Es bastante serio O sea Quiero tratar este tema Porque es muy importante A lo mejor No sabes que es tan importante Entonces yo estoy aquí Para explicártelo Y el por qué es importante Si eres hombre Porque las mujeres No tenéis tanta testosterona Porque por ahí van los tiros Al final Cuando tú eyaculas Al final Estás expulsando testosterona Y la testosterona Es una hormona Que básicamente Es lo que nos aporta Fuerza y resistencia A los hombres Entonces Si tú sueltas testosterona Te vas a quedar sin fuerzas Antes del entrenamiento Lo he probado yo Lo hemos probado todos Sí Y te podemos confirmar Que si sueltas testosterona Si te jalas el ganso Antes de entrenar Hazme caso Que vas a entrenar Como una mierda Una basura de entrenamiento Vale Vas a estar súper flojo Y sobre todo sin ganas Porque nos ha pasado Sí Así que Contrólate Controla la jaladita del ganso Hazlo el día de descanso Y lo notarás positivamente Vale Contrólate Contrólate que te meto Como podéis ver Todas son serias Lo que pasa que bueno Son curiosas Nos dice Sorin LM95 Mejores consejos Para progresar en calistenia El primer consejo Que te puedo dar Y es el más importante Pero no solo para calistenia Sino para toda la vida En general Para la vida Familia Todo Es ser constante De verdad Ser constante Si no tienes ganas Hazlo Sin ganas Pero de verdad Hazlo Tanto para trabajar Entrenar Para todo Vale De verdad Mantén esa constancia Siempre en la vida Porque seguramente Aunque no veas resultados ahora Si mantienes esa constancia Lo vas a ver en un mes Y si no es en un mes Son en dos meses Y si no es en un año Pero sigue Vale Así que de verdad Constancia ante todo Luego Segundo consejo Va a ser descansar Descansa bien Duerme bien Vale Duerme mínimo ocho horas Hay gente que dice Que duerme seis Y está bien Pero bueno Eso cada uno es un mundo Pero por lo general Ocho horas Es lo suficiente Yo por ejemplo Duermo ocho horas Y lo paso un poco mal Yo prefiero dormir nueve Por eso me duermo antes Yo con seis estoy muy bien Dormir demasiadas Me afecta para mal Ves Cada uno es un mundo diferente Tenemos que saber también Que es lo mejor para nosotros Pero yo por ejemplo Ocho Ocho y media mejor Nueve horas Pero eso Descansad bien Vale Dormir bien Tercer consejo La alimentación Hemos tocado el descanso Pues ahora la alimentación Aunque parecerá una chorrada O no Es que yo no como bien Porque ya tengo el físico Bueno ya Pero es que va a interferir mucho De manera negativa o positiva En tus entrenamientos Si comes bien Al final es la gasolina Que le estás metiendo a tu cuerpo Si tú comes bien Vas a rendir bien Si le metes mierda al cuerpo Pues va a reaccionar De una manera muy negativa Entonces de verdad Aliméntate bien Y descansa bien Vale Ahí tenemos esos dos consejos ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Y también Voy a juntar otra pregunta Para que sean dos por uno ¿Cuánto entrenas al día? Te va a responder A lo largo de mi planificación semanal Y lo que entreno Y bueno ¿Cuánto tiempo llevo entrenando? Llevo entrenando Calistenia cuatro años Siendo constante Sin parar Las únicas veces que he parado Ha sido por lesión Obviamente no No he podido entrenar Porque he estado lesionado Tres veces de los hombros Así que bueno Por ser un poquito inútil Al final se aprende De las lesiones Se aprende Y bueno Si no ha sido por las lesiones No he parado nunca ¿Vale? Algún día Que no me apetecía entrenar Pues he sido débil Hay que admitirlo Y no he entrenado Pero ha sido muy muy pocos Mi planificación semanal Entreno cuatro veces a la semana solo Eh que poco tal Bueno Es suficiente para mejorar Ya lo puedes ver ¿Corto o pretenso? Como otras cosas Entreno el lunes empuje Martes tirón Miércoles descanso Jueves empuje Y viernes tirón otra vez Sao y domingo descanso Uy Isma Falta la pierna ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? Nada La pierna chicos Yo el fin de semana No es que entrené pierna Pero si hago bastante cardio No penséis mal Por favor Hago mucho cardio Los fines de semana Por motivos laborales Y tal Pero bueno Lo dejamos ahí ¿Vale? No penséis mal Por favor Pero si Hago unas seis horas de cardio Así Y al final Se nota Además tengo buena genética Las piernas Ya lo podéis ver en mi Instagram Que recibo muchas preguntas De rutina de pierna Que por cierto Vais a tener rutina de pierna En Instagram En Reels Así que mira en Instagram Nos dice Pablo BarrabajaFG17 ¿Cuánto mides y pesas bro? Esta pregunta igual Me la preguntáis muchas veces Y nada Súper rápido Mido un 84 Y peso 79 80 kilos Más o menos Depende del día Si me he comido el día Entre una vaca Pues 80 kilos Si he quitado lastre Pues 79 Es que me encanta ¿Se te hizo difícil Llegar hasta donde estás? Pues al fin y al cabo Si tienes un objetivo claro Y de verdad quieres Llegar a ello Pues Con ser constante Y meterle esfuerzo Y sacrificio Pues vas a llegar Los resultados van a llegar Tarde o temprano Así que Si Me ha costado Pero Hay que ser ambicioso En esta vida Y hay que ir a por más Así que no te conformes Con lo que tienes Besa por más Sé constante Y ya verás que todo llega Pues hasta aquí el vídeo de hoy chicos Espero que os haya gustado Si tenéis más preguntas Pues me lo podéis decir por Instagram Que contesto casi siempre Y si no los domingos Ya sabéis Preguntas y respuestas Espero que os haya gustado Suscribiros Toda esa cosita Que se suele hacer Es gratis Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós